Si hay alguien que sugiere ponerse aquí desde el principio de la clase para ayudar a grabar no hay ningún problema lo digo porque hay gente que si vaya, que si no vaya os podéis poner aquí a ayudar eso, que los objetivos están bien pero por favor poner si acaso los objetivos motores siempre al principio y luego pues vamos a ver como es el juego ahí parece que hay dos equipos y tal bueno pues vamos a ver como se desarrolla el juego habéis puesto algunas calificaciones el tiempo no está muy claro porque en ningún momento hemos planificado tiempo de explicación sino tiempo de información en el que se da información y se da también feedback y el feedback no va como explicación entonces podéis ponerlo incluso con las iniciales tiempo de voto, T-O, T-I y no está ni el tiempo de actividad motriz porque es que ahí pone tiempo de juego que ahí me he perdido ni el tiempo dentro de objetivos ¿vale? venga pero eso sí que lo hemos visto o sea no hay ninguna cosa nueva que no hayamos visto en el juego de motor tradicional todo eso lo hemos estado corrigiendo todos los días venga vamos a empezar bueno chicos pues hoy vamos a hacer un juego que se llama roba la bomba fanchiva lo que vamos a hacer es dividir la clase en dos grupos uno se quedará en esta tontería y otro en la otra sí, sí, claro y bueno pues durante la primera fase del juego pues lo que vamos a hacer es que durante un determinado periodo de tiempo tenéis que ir a por los varones y traerlos a vos a la tontería terminado este periodo de tiempo pues el equipo que más balones tenga pues es el ganador luego vamos a pasar a una segunda fase en la que haremos todo lo contrario es decir, en vez de traer los balones a casa los tenemos que llevar a la otra portería y en la otra portería habrá defensores en concreto, bueno dos o tres dependiendo de cuántos seamos que llevarán colchonetas para evitar que así no metan gol los del otro equipo y en la tercera fase se añadirán dos balones especiales que contarán por tres y además para poder llevarlos hasta la portería pues tienen que pasar por todos los integrantes del grupo así que nos vamos a dividir en dos, ¿vale? digo uno, dos, como siempre y pues ya lo dividimos uno, dos, 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 uno, dos se dividen en dos grupos en ese momento, ¿tú qué carta eres? pica, trébole, y esa es negra o roja? negra corazones y diamantes roja, trébole y pica es negra dividir pues si no se lo saben venga vamos como no se lo van a saber y si no sabe si es negra o roja se le dice en ese momento es más rápido entonces Marta, está bien, no, es que estoy preocupado estoy preocupado, después de lo del otro día que fue una explicación larga no aparece nada todo lo interesante de la moda no aparece nada vale, vale claro no se importa 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 Gracias. 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 Tenías hasta el día 15. Hoy es la game de EE. ¡Gracias! ¡Gracias! 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, activa la campanita! ¡Gracias! 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 Yo no sé qué hacéis vosotros estoy allí parados pero a mí creo que seguramente me han dado unos 10 balones ¡10! Vaya, yo estaría acojonado Justo aquí Para que no se acercara un balón De ser yo el que doy la clase Seguir Para que no se acercara un balón De ser yo el que doy la clase 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Listo?